¿Hay alguna posibilidad de que vuelvan las clases presenciales? Buenos días a todos. Sí, nosotros hemos estado trabajando durante todo el año 2020 con respecto a los protocolos, conjuntamente con el gobierno, los sindicatos y pretendemos volver a la presencialidad. Tendrían que estar dándose las condiciones que todavía no están en todas las instituciones educativas. Bueno, pero ahora en febrero se supone que se empieza a trabajar sobre cada institución y salud, que es el indicado, en poner las fechas de vacunación para cada uno de los docentes. Hay un plan también para vacunar a los docentes, ¿verdad? Sí. En primera instancia, el plan está hecho para la vacunación de los docentes para seguridad, que está en la página del ABC, una inscripción, pero también en forma local se tienen que ir a inscribir. Así que, bueno, estamos deseosos y ansiosos de que esto suceda, porque si bien hemos trabajado el año anterior con nuestros propios recursos virtualmente, no es lo que deseamos, deseamos volver a las escuelas. Carmen, hablabas de algunas condiciones que todavía se están discutiendo o que hay que ver si se dan esas condiciones para volver a la presencialidad. ¿De qué condiciones hablamos? ¿Qué es lo que necesita la institución para que los chicos ingresen, y los docentes obviamente, a las instituciones? Primero, armar un cronograma específico de cómo va a ser la distribución, porque sabemos que tenemos que mantener la distancia, entonces a lo mejor todavía no está bien distribuida la forma en cómo vamos a volver a la escuela. En la medida que sigan creciendo los casos, que hay un rebrote, tampoco podemos garantizar que podamos estar a un metro y medio, no entran ni siquiera 15 chicos, te diría, por salón. Entonces va a tener que haber una distribución de días y de lugares y de espacios que todavía no están determinados. ¿Crees que esa distribución de espacios y lugares es posible en nuestra ciudad? Yo creo que sí, yo creo que sí. Se podrían habilitar muchos otros lugares como clubes, pero bueno, todo eso va a depender de las comisiones que están trabajando en forma individual. Ahora pararon un poco en enero, pero en febrero volvemos, ¿por qué? Porque lo que más necesitamos es volver a las clases presenciales. La virtualidad ha adquirido una relevancia importante, pero hay cuestiones humanas que no se pueden suplantar. ¿Y qué te llevarías entonces desde 2020 a las clases presenciales, por ejemplo? ¿Qué es lo que te decís? Bueno, esto la verdad que a pesar de todo fue bueno y que aunque volvamos a las clases presenciales, que esto se siga implementando. ¿Qué sería? Respecto de la virtualidad, bueno, hay muchos más encuentros rápidos que se pueden hacer, que no se hacían antes. Una vinculación con las familias también te diría, que antes a veces no podía, como los padres también trabajan y tienen sus propios compromisos y el rato que están en la casa tampoco lo pueden a veces dedicar a acercarse a la escuela o no coincide. Eso fue bueno. Por eso no sacaría todas las herramientas de la virtualidad, al contrario. Es una buena forma de tener a los padres en la escuela. Y con respecto a lo salarial, ¿ustedes cómo se encuentran? ¿Están conformes? ¿Tuvieron un acuerdo? ¿Llegaron a las paritarias? Todavía no empezamos a hablar de lo que sería el año 2021, pero al finalizar el 2020 nosotros llegamos casi a un 30%, o sea que bueno, fue lo acordado en forma paulatina, hemos ido sobrellevando ese tema bastante bien, pero ahora hay que volver a acordar, a seguir trabajando. Bueno, y además Carmen, con respecto, volviendo a esto de la presencialidad, ¿crees que cuando vuelvan a la presencialidad los contenidos que se dieron en el 2020 se retomarán, se hará un repaso, se vuelve de cero? ¿Cómo crees que se vuelve? Hablando del contenido. Respecto de los contenidos, sí, se van a tener que volver a rever los que quedaron afianzados y los que no, porque en muchos casos al haber solamente trabajos prácticos y no una verificación exacta de si el chico lo afianzó el contenido, se va a tener que volver a trabajar sobre el 2020 y ir incorporando lo del 2021 también. Bueno, tienen entonces, como siempre los docentes, una tarea ardua todavía. Sí, sí, y dispuestos, porque uno se siente cerca de la comunidad cuando justamente pasan estas situaciones. Estamos comprometidos con la familia, con la comunidad a trabajar y les pedimos por favor a todos que nos vacunemos. Bueno, Carmen, muchísimas gracias. Sabemos que siempre te estamos allí molestando, pero justamente es para entender un poco y conocer cómo están en cuestiones educativas y sobre todo esto, ¿no? ¿Cómo van a volver? Que también es una incertidumbre. Sin lugar a dudas que sí, todavía hay algunas cuestiones que tenemos muchos baches, pero estamos dispuestos a volver. Pero siempre que estén dadas las condiciones de desalubridad para todos. Porque acá estamos siendo beneficiados en cuanto a si nos podemos vacunar todos y también perjudicados si no están dadas las condiciones todos. Porque nosotros estaremos al frente, pero los chicos son los transmisores también que podrían llegar a llevar la enfermedad. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes, como siempre.